Estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico Superior de Motul unieron esfuerzos para producir caretas de policarbonato, gel antibacterial y cubrebocas para contribuir a la iniciativa del Gobierno del Estado de proteger la salud de la población y el personal médico ante la contingencia por el coronavirus. Isaías Sosa Avilés, director del Instituto, explicó que la iniciativa surgió a partir de que en otros lugares se estaban creando estas caretas a base de impresión 3D con material denominado ácido polilático, un polímero que tiene un tiempo de vida útil muy limitado, ocasionado por el contacto con el agua o el sudor, además de ser muy costoso y de lenta producción, pues cada unidad puede tardar hasta cuatro horas para ser impreso. Sosa Avilés expuso que, a diferencia de ello, el modelo creado en el tecnológico tarda solo unos minutos en imprimirse y es de menor costo, por lo que se elaboraron los prototipos y caretas, las cuales ya fueron enviadas a las clínicas de salud de los municipios de Motul, del Chacueblo, así como la Comisión Nacional de Emergencias. Asimismo, Sosa Avilés informó que esta iniciativa también motivó a otros estudiantes y maestros quienes cedieron a la tarea de elaborar gel antibacterial y cubrebocas, ambos productos que se encuentran en desabasto en el mercado local, nacional y mundial, por lo que ya trabajan en estas dos propuestas. Notivisión